¡Márcale pinche viajo loco y dice! ¡Seguro! ¡Hola, baby, compas! ¡Seguimos! ¿Cuánto más para todos ustedes? ¡Arriba la mano! ¡Eh, eh, eh, eh! A la gente de Estapalapa, allá en el Distrito Federal, mi compa Salote Ya andan hasta aquí echando desmadre ¡Qué barbaridad, cabrón! Pero ya el compa, sentadito ¡Cabrón, cómo te veniste! ¡Eso viejo! ¡Pero que lo dude, mi compa! ¡Pero que le pese a quien le pese! ¡La más chingona! ¡El desmadre musical de México! ¿Y quién? ¡Rica Sánchez! ¡Esa tromba! ¡Su tromba! ¡Su tromba! ¡Sinadro en Cés! ¡Panicompa Víctor! ¡Echale pinche viejo! ¡Panene! 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 ¡Tráiganle su piberón! ¡Alicomba Isidre! Música ¡Hola, mi compa! Seguro es el de Mita, ¿cómo no? Con todo gusto, para toda la raza bailadora que nos acompañe por aquí esta tarde, bienvenidos. Algo que no puedo creer, no sé, venimos oyendo de ustedes, para la gente allá del Distrito Federal que nos acompaña, la gente de Iztapalapa, ya ni la chingan, cabrón. Para mi compa el centavito, ¿cómo se vino? Sepa la chingada, pero por aquí anda mi compa, bienvenidos, ¿cómo no? Con todo gusto. Se vino adentro de la banana, compa. Chismoso, compa. Claro que sí, por acá nos están pidiendo este tema de seis pies abajo, no, no lo vamos a poder complacer, son 100% carnavaleros. A ver, ahorita, ¿qué le podemos hacer? Vamos a continuar por ahí con más Mita, mi compa, para que siga bailando bien a gusto. Por aquí esta tarde con todos nosotros, amigos de la tromba sinaloense, directamente del Estado de México, mi compa, a faldas de los pinches volcanes para que ubique el pedo. Vamos a continuar por ahí con más temas, para todos.